Hola, muy buenas a todos, aquí de hoy os traigo un nuevo vídeo donde vamos a hablar del futuro del canal Si no me equivoco este vídeo se subió después de que yo haya subido la guía de Overwatch, vale Entonces, bueno, ahora muchos que me sigáis en Youtube pero que no me sigáis en Valorant Diréis, oye, que es esto de Overwatch, vale, igual no habéis visto ningún stream Overwatch es uno de los juegos a los que yo he dedicado mi vida, vale, para los que me conozcáis lo sabéis Jugué muchos años, competí, fui profesional y representé una parte muy importante y bonita de mi vida Y bueno, ahora ha salido el Overwatch 2 y he estado jugándolo en stream estos últimos días Y la verdad que lo he estado disfrutando bastante Mucha gente del streaming me ha pedido que haga guías o que vaya haciendo pues comentarios Que les vaya enseñando, que les dé consejos, que haga, bueno, que en general vaya enseñando a la gente a entender y a jugar Overwatch Y mucha gente también me está preguntando que si voy a dejar Valorant, es decir, Valorant como sabéis ha sido mi juego principal Y, bueno, mucha gente se está preguntando si solo voy a jugar Overwatch, si voy a volver a Valorant y no voy a volver a jugar Overwatch O si voy a combinar los dos Así que bueno, para eso estamos aquí hoy ¿Qué es lo que voy a hacer con el canal? Mi intención es no dejar Valorant y no hacer de mi juego principal Overwatch ¿Por qué? Porque por mucho que me encante Overwatch, Valorant también es un juego que me gusta mucho Y siento que Riot como desarrolladora es mejor Mucha gente me dice, se te ve más feliz en Overwatch, te dilteas menos, se nota que es un juego que disfrutas más Y la realidad es que sí, yo disfruto muchísimo más de jugar y crear contenido en Overwatch Porque es un juego que me encanta, que sinceramente creo que es el mejor juego que he jugado en mi vida No Overwatch 2, Overwatch 1 en su época dorada Overwatch 2 me gusta mucho, pero no es el mejor juego que he jugado en mi vida Y que disfruto mucho jugando y streameando, como os digo Pero la realidad es que siento, y aunque sienta que Overwatch es mucho mejor juego que Valorant para mí Porque Valorant es un shooter táctico demasiado pasivo, demasiado lento, demasiado aburrido En el que dependo demasiado de los demás y en el que no me lo paso tan bien jugando También siento que Riot es considerablemente mejor desarrolladora de lo que es Blizzard Y que Riot me ha tratado y me va a tratar mejor de lo que Blizzard me va a tratar nunca O cualquier otra desarrolladora for that matter Porque la verdad que no creo que haya ninguna desarrolladora de videojuegos Que cuide tanto de sus creadores como Riot cuida de nosotros Aunque yo sea el que está en el punto más bajo del espectro de Riot A la hora de que me inviten a movidas y demás Aún así, aún sabiendo que no me invitan a una mierda y que tal Aún así cuentan conmigo para muchas cosas y hacen muchos eventos Y la verdad que eso es algo que respeto y me gusta mucho de Riot Así que chicos, mi intención es realmente haceros caso a vosotros en realidad Es decir, si yo ahora mismo streamease Overwatch Y la gran mayoría de la gente se fuera Yo tuviera 300 personas Y la gente dijera Oye, me gustaba más cuando streameas Valorando Me gusta tanto este contenido y tal Pues seguramente llegaría un punto en el que yo volvería a jugar solo Valorant Y Overwatch lo jugaría en mis ratos libres con mis compañeros Sin streamearlo, con mis amigos, etcétera, etcétera Pero la realidad es que parece haber un interés bastante grande Que no sé cuánto va a durar Porque evidentemente pues Overwatch es un juego nuevo y demás Y bueno, no sé cuánto lo van a cuidar No sé cuánto va a interesar la escena competitiva Ni cómo se va a desarrollar Pero ahora parece haber un interés bastante chulo Entonces yo quería sobre todo preguntaros vuestra opinión Qué es lo que os parece Supongo que mucha gente de YouTube, lo dicho Estaréis ahora mismo igual diciendo Oye, Overwatch, esto yo no he visto esto en mi vida Pero si os pasáis algún día por Twitch Yo abro en streaming en Twitch todos los días Excepto los sábados De 9 hasta las 2 de la mañana más o menos Hora española, evidentemente Así que si os queréis pasar Pues oye, tenéis ahí algún streaming Y podéis verlos Pero a nivel YouTube Oye, pues no sé si os gustaría que crease Ese contenido también de Overwatch Yo creo que es algo que puede ser interesante Porque como sabéis he sido jugador profesional He sido uno de los mejores Genjis de Europa Una de las mejores Maze de Europa Uno de los mejores Flex DPS de Europa Y por supuesto de España Y creo que es algo que creo que puede aportar La comunidad de Overwatch Y si os interesa pues lo haré Así que bueno, me interesa saber vuestra opinión Sobre si queréis que, ah, siga los streamings De Overwatch y de Valorant Podemos hacer, pues oye 3 días de Valorant, 3 días de Overwatch 3-2, 2-2, yo que sé Y hacer uno de Variety Bueno, un poco que me orientéis Respecto a lo que queréis que haga Y en Overwatch sobre todo voy a subir De momento material didáctico No sé si llegará un punto en el que Las partidas de Overwatch sean tan interesantes Para YouTube como Como Las que es, como las de Valorant Porque son más fáciles de entender Evidentemente, es decir Una partida de Overwatch Pues igual decís, joder No entiendo nada de qué pasa Me lo dice mucha gente en este Y no entiendo qué pasa Entonces de primero voy a subir Material didáctico de Overwatch Para que todo el mundo que me vea Sea capaz de entender Lo que está pasando en cada partida De hecho después de este vídeo Creo que después de este vídeo Subiré una partida mía En la que yo voy explicando Qué es lo que pienso en cada momento Y por qué hago lo que hago, ¿vale? Es decir, es una partida grabada Que ya jugué Y yo voy a estar haciendo Lo que era el gameplay didáctico Que me inició En Valorant Vamos, una de las cosas Que mejor me funcionó a mí En Twitch en Valorant Era hacer un gameplay didáctico Pues vamos a hacer Gameplays didácticos de Overwatch Y ahora lo voy a hacer Con una partida que jugué con Genji Y en el futuro, pues Si os gusta Lo haré también Pues con otros personajes Para que vosotros veáis Cómo una Tracer tiene que pensar Cómo un soldado tiene que pensar Cómo una Zarya tiene que pensar Etcétera, etcétera Así que nada, chicos Yo creo que esto es realmente todo Lo único que os pido es eso Que me dejéis en comentarios un poco Qué es lo que queréis Si os gusta Overwatch Si os gusta el juego Si os gusta consumirlo Si queréis que suba más contenido Y si queréis que suba Algún contenido específico De oye, me gustaría Si hubieras una guía de Sigma No sé qué Yo Sigma no lo juego En mi puta vida Pero tengo muchos amigos Que han jugado tanque Muy bien Y en caso de que las guías didácticas Pues funcionen Y os interesen Pues realmente puedo hacer Una guía de cada héroe Aunque sea Con aquellos de los que Tengo Estoy menos Con aquellos Con los que estoy menos familiarizado Puedo apoyarme En mis amigos En gente que lleva jugando Overwatch muchísimo tiempo Que siguen siendo mis amigos Y que me pueden echar un cable Así que podemos hacer eso Y poco más realmente Simplemente deciros Que gracias a todos Por seguir apoyándome A pesar de que Cambio un poco de contenido Y a los que Bueno, solo os interese Valorant Simplemente deciros Que voy a seguir estando aquí Que voy a hacer Un poco de las dos cosas Y que espero que no sea algo Que os repercuta Bueno, negativamente Que os moleste Y bueno Simplemente deciros Que Valorant es un juego Que me gusta mucho Y que creo que nos gusta mucho a todos Pero sinceramente Creo que tener un segundo juego Es algo que a mí personalmente Me ayuda mucho con el Tilt Porque por ejemplo Después del Solo Q Challenge Acabé bastante quemado de Valorant Hasta el punto de pensar Realmente en dejarlo De decir Realmente dije Tío No quiero seguir jugando Valorant Es un juego que me frustra muchísimo No me gusta Y la realidad es que yo Valorant ahora considero Que es un juego En el que no puedo perseguir Un contenido tryhard Porque es extremadamente frustrante Jugar Solo Q Y tampoco me gusta jugar Duo Porque debo estar pensando En muchas cosas A la hora de interactuar Con la persona con la que estoy Haciendo Duo Entonces Me gusta jugar Solo Valorant Pero no me gusta nada La Solo Q experiencia de Valorant Es decir Es realmente lamentable Como está el juego ahora mismo Pero si me gusta jugar Y jugar for fun En lo que me juego una Jet Me juego el Operator Voy haciendo el mono Voy charlando con vosotros No voy a estar en un elo muy alto Voy a estar en Immortal 3 300, 400 puntos No voy a llegar a Radiante Lo sé No voy a llegar a Radiante Porque no disfruto De las partidas de lo alto No disfruto No me gusta tryhardear Me parece que hay una tensión absurda Que la gente te critica mucho Si cometes errores y tal Y yo vengo aquí A pasármelo bien Y aunque es cierto Que las Ranked son No para pasártelo bien Sino para jugar fuerte Yo por eso estoy Intencionalmente En un rango por debajo En el que me lo puedo pasar bien Y aún así Hacer mi rol Hacer mi trabajo Y tener un buen rendimiento Para el equipo Es decir No estoy trolleando No es lo mismo Que si yo me metiese en Radiante A pasármelo bien Y trollear a la partida Yo estoy en un elo bajo En el que yo Pues puedo estar hablando Con vosotros Pasándomelo bien Y aún así Haciéndome 25 20-25 pepos Hacer kills Evidentemente En alguna partida Me saldrá mal Pero bueno Que estoy en un elo En el que puedo permitirme Hacer esto Y ese contenido Esa clase de contenido De Valorant Lo disfruto La verdad Lo disfruto Al contrario con Overwatch La verdad Es que sí que puedo hacer Un streaming Un poquito más tryhard Porque Overwatch Como ya os expliqué en las guías Entonces pues Entre teamfights Estoy charlando con vosotros Voy chill Voy haciendo un poco de pokeo No sé qué No estoy súper atento al juego Y luego en los momentos En los que tengo este tryhard Estoy tryhard Así que nada chavales Esto es todo La verdad que espero de corazón Que os haya gustado el vídeo Que os guste el contenido De Overwatch Y que os guste Pues eso Que os guste La dirección Que puede tomar El canal en el futuro Por supuesto Todas las opiniones Que queráis dar Siempre y cuando sean constructivas Las destructivas También las leo Y no me molestan Es decir Generalmente cuando Recibo opiniones destructivas También las leo E intento entender De dónde van Pero muchas Como suelen ser simplemente Hate Me cuesta dilucidar Cuál es la razón detrás O si realmente Hay algo que yo esté haciendo mal Detrás de una opinión destructiva Pero si no me molesta Tampoco recibirlas Así que nada Simplemente eso Que os quiero mucho Que gracias por estar ahí Apoyándome Gracias por el apoyo Que tuvo también La promoción Del monitor de Zowie Y eso Que os quiero mucho Gracias a todos Por seguir ahí Abrazo fuerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!